Manualidades para Halloween que puedes hacer con los niños. Una calabaza con un plato de cartón. También te presento la puerta de mi salón para esta época. Otra buena idea es elaborar monstruos utilizando la técnica de dactilopintura. Además puedes hacer murciélagos y los puedes colgar en el techo de tu casa o también del salón. Puedes trabajar también una calabaza utilizando nuevamente la técnica de la dactilopintura. Una bruja, aunque los niños dijeron que parece un espantapájaros, no puede faltar un fantasma y por si fuera poco una araña. Cuéntame cuál fue tu preferida, te espero en el próximo video.